Y Mónica Viadero nos enseña cómo preparar macarrones con verduras en Menú para Cuatro. Bienvenidos a Menú para Cuatro. El día de hoy vamos a preparar macarrones con verduras. ¡Mmm, qué delicia! Y para eso tengo una invitada especial, que es Muñequita Bombón. ¡Hola, Mónica Viadero! ¡Hola, Muñequita Bombón! Oye, una pregunta, ¿por qué Muñequita Bombón? ¡Ah, pues porque yo pertenezco al show de dulces! ¡Eres un dulce! ¡Ay! ¡Ay, no, no me pongas! ¡Mmm, oye, Mónica! ¿Y qué vamos a comer el día de hoy? Macarrones con verduras. ¡Mmm! Oye, Mónica, ¿y qué necesitamos para comer eso que tú dijiste que vamos a hacer? Se ocupa macarrones, verduras, quesito amarillo y agüita para hervir. ¡Y listo! ¡Súper rápido! ¡Qué rico se escucha! ¡Hazte para allá! Pues manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner nuestra agüita a hervir. Ponemos nuestros macarrones, ya que una vez el agüita esté hirviendo. Después de los macarrones, mmm, lo más nutritivo y delicioso de este platillo, que son las verduritas. ¡Qué rico! Ya una vez que tengamos nuestros macarroncitos así con las verduritas listas, vamos a dejar reposar por cinco minutitos. ¡Mónica, dale, porque ya quiero que me cierren, yo quiero! Ponemos el quesito amarillo. ¡Yo lo quiero menear, yo lo quiero menear! Bueno, meneando. Macarrones, yeah, macarrones, no, o sea, chacarrones. Y ahora lo dejamos reposando otros cinco minutitos. ¡Oy! ¡Ya está listo! ¡Quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero! Pues vamos a empezar a servir. Hay que esperar a que se enfríe. Tierra los ojos para que le soples más fuerte. ¡Sí! ¡Sí! Tierra los ojos para que le soles más fuerte. ¡Sí!